Eman es una enfermera siria que hasta el día de hoy oye los gritos de las víctimas que murieron en un ataque con gas sarin en la ciudad de Guta. Quiere que el presidente Bashar al-Assad y los autores del ataque sean juzgados. Ella y su marido, Mohamed, son testigos de una denuncia penal presentada en Alemania por grupos pro derechos humanos. Desean permanecer en el anonimato porque temen por la seguridad de su familia. Temo por mi madre y mis hermanas que aún viven en Siria. El régimen es cruel e injusto. No tiene piedad. Si tuvieran conciencia, no habrían hecho estas cosas. El 21 de agosto de 2013, al menos cuatro cohetes cargados con cabezas de gas sarin impactaron en áreas controladas por grupos rebeldes en el este de Guta. Perdieron la vida cientos de personas, muchas de ellas niños, como el hijo mayor de Eman y Mohamed. Ellos también fueron expuestos al sarin y estuvieron inconscientes durante días. Hasta hoy el régimen sirio niega cualquier responsabilidad. Espero que algún día pueda presentarme ante un juez y contarle lo que este ataque nos hizo. Fue una escena terrible que no puedo describir. La gente estaba tirada en el suelo como hormigas, siendo aniquiladas por un insecticida. Esas imágenes nunca se me van a borrar de la mente. Hadi al-Hadib está convencido de que el régimen sirio fue el responsable del ataque. Durante años, su organización, el Archivo Sirio, junto con otros dos grupos de derechos humanos, han analizado meticulosamente el ataque, desde los posibles sitios de lanzamiento hasta los cohetes utilizados. También han documentado instalaciones de armas químicas no reveladas, incluyendo los lugares donde se escondió gas sarin después de 2013. De acuerdo con nuestra investigación, lo más probable es que una red constituida por miembros de diferentes agencias estatales, la rama 450, sea la responsable de la coordinación y ejecución de estos ataques. El equipo de investigación de Deutsche Welle, junto con la revista de noticias alemanas Der Spiegel, tuvo acceso exclusivo a algunos fragmentos de la denuncia penal. Incluye testimonios de 50 desertores con conocimiento de primera mano del Programa de Armas Químicas Sirio y nombra explícitamente como sospechosos a Bashar al-Assad y su hermano menor, Májer. Tenemos un testigo que ha desvelado que la solicitud de uso de gas sarin proviene de Májer al-Assad y luego es comunicada al Palacio Presidencial, donde creemos que es aprobada u ordenada por Bashar al-Assad. La denuncia penal se presentó en octubre ante la Fiscalía Federal en Karlsruhe. Allí, una unidad de crímenes de guerra lleva años investigando las atrocidades cometidas en Siria. Los fiscales federales aquí en Alemania nos confirmaron que se presentó una denuncia penal, pero no quisieron comentar su contenido. Afirmaron que van a investigar las pruebas de forma independiente. Los fiscales decidirán si se abre un juicio contra los sospechosos, pero eso podría llevar meses o incluso años. Eman quedó traumatizada por los ataques. Sufre de depresión y necesita medicación para lidiar con su día a día. Pero la investigación en Alemania le ha dado fuerzas y la esperanza de que los responsables de todo su sufrimiento finalmente rindan cuentas.